Ahora vamos a viajar a Venezuela, sigue el escándalo del Puma Rodríguez. Estoy hablando con Liliana, con una de las hijas del Puma. ¿En serio? Sí, sí. Ah, internacional, internacional. Chicos, yo no ando compadre. Obviamente preguntarme, me encantaría que salga al aire. Estamos en comunicación, está... ¿Cómo siguen? Esa terraza, terraza, terraza. No va a estar hablando, olvídate. Bueno, pero quiero contarles a todos ustedes que en este momento, hoy en este programa, vamos a seguir haciendo hincapié de esto, porque nosotros lo que nos propusimos siempre con las historias es no soltarlas. Y tiene que ver con algo que le toca a muchísima gente, que es el no reconocimiento de un padre, o que el padre en vida te diga que no sos nada, o la nada misma, o que el propio Puma Rodríguez haya dicho que le van a tener que ir a buscar a la tumba, o que la muerte decida sobre su destino y su reconocimiento con sus hijas. Y que no importa si muere, total, no pasa nada. De hecho, ya ha sufrido un trasplante bipulmonar, estuvo al borde de la muerte, y sin embargo no cambió nada, y la situación cada vez es peor. Ya hablamos con un periodista desde Venezuela, periodista importantísimo de allá, pero antes quiero repasar un poco lo que expresaban sus hijas con este escándalo, el Puma Rodríguez, y unas hijas que parecen, sinceramente, más allá de reclamar afecto, que hay una puja por una herencia en vida. Mírenlas. Nosotros nos estamos defendiendo. Que quede claro que no estamos promoviendo escándalos, y nuestra intención no es ventilar cosas, y mucho menos caer en dimediretes. Porque al final y al cabo se trata de nuestras vidas. Lo que sí está claro es que los hijos no se exponen a agresiones, a repudios, a escárnio público. Eso no se hace. Hay mucho por decir, pero nosotras escogimos no hacerlo. No, al menos, que nos veamos nuevamente en la necesidad de salir a defendernos, porque él insista en desprestigiarnos, deshirtuarnos y difamarnos para promocionarse en sus series o libros. Pretende dar enseñanzas de vida incoherentes. No hay relación entre lo que predica y lo que practica. Es muy importante recalcar que los vínculos entre padres e hijos son inquebrantables. Van más allá de lazos sanguíneos, y esos lazos son espirituales y son eternos. Los hijos no pueden ser negados, ni mucho menos ignorados. Los hijos, oigan bien, no son desechables. Me quedo con dos frases del testimonio de sus hijas. Los hijos no son desechables y los lazos emocionales son eternos, sentimentales. Estamos hablando ahora en vivo con una de las hijas. Liliana me dice que ahora parece que el Puma, en su último libro autobiográfico, retirará un par de páginas donde narra vivencias no tan felices con ellas dos. Parece que lo va a retirar. Ah, saca párrafos. Se autocensura, digamos lo que contó. Pero ¿cómo le haces ahora? Cuentamientos. ¿Pero vendió humo con el libro? Dijo, cuando salga mi libro de hoy, ¿y ahora jugó? Bueno, ahora parece que no. Bueno, vamos a hablar con Diego, un periodista. Diego es muy amigo de Liliana, de su hermana y de su mamá, y dice que Diego está totalmente autorizado y sabe todo sobre la vida de... Excelente el contacto. Entonces, lo saludamos ahora a Diego Capequi, que es periodista de Aero La Voz y La Región de Venezuela. Diego, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Hola, hola. Feliz de estar con todos ustedes aquí en Venezuela, desde Caracas. Hola, Nicolás. Un placer estar en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. No, el placer es nuestro, Diego. Y obviamente nos está confirmando una de las hijas del Puma que se usa una voz hiper autorizada para poder hablar sobre la intimidad. Y no sé si esto basta, ¿no? Nos estaba confirmando Silvina, recién hablando con una de ellas, que posiblemente se saquen algunos párrafos. Tengo problemas. No escucho muy bien. Ok, lo corregimos. Entonces, ya tomamos contacto nuevamente contigo. Vamos a corregir el audio. Tiene que ver también con esta pandemia de las conexiones, ¿no? La verdad que no sé qué tipo de conexión tendrá desde el lugar donde está saliendo, pero ya vamos a hablar con él. ¿Qué es lo importante acá? Digo, para que entiendan ustedes, es otro de los capítulos que se abre de una mega figura popular como es el Puma Rodríguez, que tanto lo hemos querido, adoptado, vivido, consumido acá en la Argentina. Bueno, en Venezuela pareciera que la carta es al revés. Digo, una persona que le niega todo tipo de, no solamente de relación y de afecto a las hijas, sino también todo tipo de acceso, me imagino, económico, que también va por interés. Es increíble la diferencia entre un progenitor y un papá. Y por lo visto también hay bastante estrategia, porque si durante mucho tiempo se la pasa diciendo que la verdadera realidad del vínculo, lo vamos a saber en su libro, y ahora por las acciones de las hijas decide retirar la verdad que él tiene para contar, es una estrategia de venta publicitaria. Sí, pero más allá de la venta publicitaria, debe ser horrible como hija, Digo, lo pienso. Imagínense ustedes que su propio padre cuenta su vida y sus desgracias, y vos vas consumiéndolo en un libro. O sea, vos para ser hija tenés que analizar lo que tu papá dice a través de un libro, porque encima es un nivel de cobardía tan grande, tan grande, y ahora sí. Ahí me está dejando un audio. Ah, ok. En un ratito escuchan un audio exclusivo, entonces, de una de las hijas en primera persona, impresionante la producción del programa, no porque otro día no, pero de verdad que lo que está pasando es grave, y esto lo venimos siguiendo ya hace mucho tiempo, y tiene que ver con... ¿Saben qué pasa? Esto no le pasa solamente a las megafiguras. Las megafiguras tapan mucho los escándalos por su poder, su acceso económico, o esta carta que muestran de felicidad absoluta. Lo que pasa, le pasa a muchas madres hoy que quedan solas, porque en vez de tener padres, creen que por cumplir una cuota alimentaria o por cumplir con una obligación económica, son los mejores papás del mundo. Y estas hijas, más allá de este reclamo de una herencia, que imagino ya deben haber luchado por todo tipo de cosas, cuando a vos se te cierra la puerta del amor, de verdad que el amor no se mendiga, es lo que menos podés llegar a obtener. ¿Te toca de cerca esta situación, síndigo? Porque veo que es como que te involucra en algún punto. No sé si tus hijas, digo, tienen ese vínculo con el papá, te lo pregunto de corazón, ¿no? No, muchas frases, me encanta la frase, diferenciamos entre padre y progenito. Es que sí, es que es así. Es así, porque hay mucha gente que de verdad piensa que el ser papá es solamente tener una relación sexual con una mujer, es que quede embarazada, y después, bueno, hacete cargo, cuidarla, dale de comer, cambia los pañales, que yo te paso plata como si nada. Y otros no saben ser papás. Exactamente. Es horrible, es horrible. Por eso parte de lo que pasa con el Puma Rodríguez es esto, audio exclusivo ahora, ¿lo puedo poner con un mic acá? Dale. Vamos a ponerlo acá. ¿Cuál de las dos hijas es la que habla? Es Liliana, la hija mayor recién, bueno, desde la imagen que estamos viendo ahí. A ver cuál es esta de acá, esta. Es ella, es Liliana, es la hija mayor, es la que está hablando. Ahora, pero espera, espera, digo, antes de poner el audio. Acá cuando ven a las dos hijas, poneme el video un segundito. Bonita. Cuando ven a las dos hijas, ¿saben lo que es hacer un video que lo levanten los medios de comunicación? Y que seguramente un periodista le diga al Puma Rodríguez, che, ¿te enteraste del video que largaron tus hijas? Y que el tipo ni siquiera reconozca. Son como mensajes mediáticos. Me hace acordar mucho, y no es ajena, la historia de Diego Armando Maradona, que sus hijas permanentemente ponen, no me dejaron comunicarme con mi papá. Vaya a saber lo que le llega también al tipo este, ¿me entendés? Es decir, no sé si reconocerá que tiene dos hijas. Es grave lo que está pasando. Claro, habrá que ver si quizás el Puma también tiene un funcionamiento como Maradona de tanta gente intermedia. ¿Vos creés que no? Y no sé, quizás la opción que tienen estas mujeres es hablar por las redes sociales para que él pueda escuchar de verdad la voz de ellas. Es triste. Sí, tristísimo. Y no solo eso, y él te la manda en un libro. O sea, es arcaica también la relación, ¿no? No, pero promociona. O sea, eso es peor también, porque las chicas decían como para vender un libro vos promocionás no hay ningún problema. Ahora, cuando tenés que ver a tus hijas no te haces cargo. Es increíble que la vida te pone un límite como la necesidad de que recibas un trasplante bipulmonar, que es algo casi hasta inédito, insólito, de casos en el mundo que te permiten extender tu vida y que no te toque el corazón una fibra para que vos digas, che, bueno, sí, ahora sí, vamos a juntarnos, charlemos, perdón por todo lo que no pasé con ustedes, o algo, por lo menos. Ya vamos a escuchar el audio, pero quiero que me pongas un poco el video, porque esto es un testimonio de ahora, en vivo. ¿Cuánto dura el audio? ¿Cuánto tenemos? Casi un minuto. Casi un minuto. Van a escuchar por primera vez, creo que acá en la Argentina, porque no dan notas, no dan notas las hijas, no son de fácil acceso. El otro día, voy a repasar algo y ya vamos con el video, el otro día nosotros hablamos con quien seguramente en día se confirme que es el noveno hijo de Julio Iglesias. Tuvo la amabilidad de hablar con nosotros, tuvo que pagar investigadores privados para que tomaran una muestra de ADN de una copa que había dejado después de consumir en un bar en Miami. Tuvo que pagar eso. Fue a la justicia. ADN, 99,9% de probabilidad que seas hijo, y sin embargo el tipo públicamente diciendo no, no es mi hijo. Falta. Se ha elevado el caso a la Organización de las Naciones Unidas, a la ONU. Se ha elevado el caso a la Corte Suprema que se tiene que expedir ahora en día seguramente y veremos qué sucede con eso. Ahora, estamos en un caso que es de figurita repetida. Pareciera que tener tanta escala de fama, tanto poder hace que vos caigas en este tipo de situaciones. Ahora sí. ¿Qué vacía está la ley en cuanto a la familia? Siempre digo lo mismo. Yo pensaba que era acá y ahora viendo estos casos... No. No hay ningún tipo de amparo ni con las leyes de adopción ni con lo que es el tema de ADN. Es una locura. La verdad que hay un vacío y mundial. Realmente no se le da pelota a la familia. ¿Saben qué pasa? Que encima yo entiendo un poco la ceguera porque acá pasa mucho... El argentino es muy de la fibra de defender a alguien que por más a veces que te está haciendo mal entendés que dentro del contexto lo defendés porque sentís una cierta relación de amor. Pasa en la política. Que por más que vos seas más pobre que ayer seguís defendiendo a veces lo que encima te siga afectando. Porque eso nos pasa a todos. Es durísimo. Ahora imagínense cuando vos sos la hija y tu papá es esa figura que te llena estadios con 100.000 personas y que le da amor a esas 100.000 personas. Un amor que dura una hora de un show, dos horas de un show. Y que seguramente sus fanáticas lo justifican porque lo aman tanto que ni siquiera lo pueden ver. Las chicas son mentirosas, seguro. O que quieren plata, le quieren sacar plata. Empieza toda esa situación. Vos decís, bueno, ahora sí, el audio exclusivo de una de las hijas del Puma Rodríguez por primera vez en el programa para mostrarles exclusivo. Lo acaba de conseguir Silvina. Brillante, de verdad, el trabajo. Para que la escuchen, de verdad. Porque ahora si está enojado o no. A ver, vamos. Lili, bueno, me cuenta esto, que el Puma en su último libro tan hablado saca las páginas donde habla de sus hijas. Le pregunto por qué lo hace y ella me deja este audio. Perdón. Para, vamos de vuelta, vamos de vuelta. No es habitual. No pasa nada. Tendrían que preguntárselo a él. Tendrían que preguntárselo a él. Por qué va a retirar las páginas donde nos menciona de su libro. Pueden haber varias razones. Pérdida de público, pérdida de apoyo. Un lado de él que no le conviene que el público sepa. Lo déspota y lo despegado y lejos de la realidad en que está. Hay muchas razones por las cuales esté haciendo eso. Que sea de la bondad de su corazón, que sea de un arrepentimiento genuino, yo no se lo creo. ¿Y ustedes? Guau, no deja la... Pará, pará. Está bueno, está bueno. ¿Podemos mandar un audio? ¿Podemos responderle a ella? Sí, por supuesto. ¿Querés dejarle, Nico? ¿Cómo es el nombre? Lili. Ah, Lili, ok. Vamos a mandar un audio ahora en vivo. Hola, Lili. Acá, Nicolás, estamos en vivo en el show de Problema. Y si vos creés de esa pregunta abierta que nos estás mandando, si creemos, si es casual, si no es casual, no. Claramente entendemos que lo que están reclamando ustedes, más allá del amor, tiene que ver con otra cosa que en el tiempo nunca les dio. Me encantaría que salgas un ratito al aire con nosotros. Si te podemos llamar ahora, sería un placer. Así ya, por el celular te podemos llamar para conectarnos contigo. Nos interesa mucho esta historia. Gracias por respondernos. Bueno, sinceramente, digo, en esta situación, encima caen en esta, ¿no? Una hija, yo les puedo asegurar que una de las dos hijas o las dos hijas directamente deben confiar más en el periodista que estamos tratando de corregir la conexión. Y tiene un nivel de recepción de la verdad más certero y más cercano que su propio padre. Mire, miren esta imagen atrás, miren esta imagen atrás. Esta es la mamá, Lila Morillo, es la mamá de las dos chicas. Es la mujer que en algún momento habrá habido su época de pleno apogeo, de crecimiento. ¿Su primer matrimonio? Lili Morillo es una persona muy reconocida en Venezuela. ¿Hasta más que él? Muy querida. ¿Hasta más que él? La quieren más que él. O sea, la gente está del lado de ella. ¿Viste que dijo algo recién sobre el tema del público? Como que él nunca quisiera que su público distinguiera o reconociera que hay un lado B. Eso es lo que decía recién. Que hay tanto reconocimiento. Que no le conviene a él. ¿Viste que ella en sus palabras dice, que lo dice irónicamente, como bueno, pérdida de público, pérdida de venta? ¿Ustedes qué piensan? Claro, como que todo esto responde a que seguramente el Puma se habrá dado cuenta que con toda esta jugada... Claro, pero que no le suma a él, por eso lo saca, básicamente. O sea, se favorece... Claro, obvio. Bueno, mientras esperamos la respuesta, brillante. Ahí lo está escuchando. Me encantaría saber si ella lo perdonaría o si ella se sentaría a hablar con él. Mostrame, el periodista en vivo está Diego Capecchi. Ya me parece que solucionamos la conexión. Si está, obviamente. Ojalá será un placer hablar con él. Más que las hijas dijeron que es una voz súper autorizada. Ahora sí, Diego, querido, ¿nos estás escuchando bien? Hola, ahora sí, Nicolás. Ahora sí. Bueno, gracias. Primero, un placer enorme. Sabemos, como te marcaba recién, que las dos hijas señalaban que sos una voz súper autorizada para hablar. Y la última información que tenemos es que el Puma Rodríguez decidió sacar párrafos de su libro autobiográfico autorizado por él, donde habla de esta relación con sus hijas. ¿Sacar ese pedazo es sacar un problema o solucionarlo? Arranco por esa pregunta. Ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos. Totalmente algo incoherente porque ya el agua se derramó. Y ya lo que está escrito, escrito está. El hecho de que tú saques dos páginas de un libro no soluciona un problema. Un problema que tiene ya muchísimo tiempo. Un problema que es dantesco, que es muy, muy feo, muy sórdido, porque aquí el público tiene una visión totalmente diferente de lo que está pasando en realidad en este caso sobre el familiar Rodríguez Morita. Diego, y si el pedido de perdón de él fuera distinto, no sacar dos páginas porque coincido totalmente, ¿vos crees que Lili, que ambas accederían a perdonarlo? Mira, han habido cualquier cantidad de acercamiento o de tratar de acercarse sus hijas a él y ha sido infructuoso. Esto tiene 30 años de rechazo, de repudio, de humillaciones de parte de él y de su familia, ¿ok?, hacia Liliana y Lilibe. Yo respeto la decisión de Liliana, de Lilibe y de la misma Lila Morillo de mantener en silencio lo que hasta ahora han mantenido, porque como se le dice en Venezuela, los trapos sucios se lavan en casa. Pero yo creo que ya es hora de que la gente sepa la verdad de lo que ha traído todo este conflicto, porque el matrimonio de Lili y José Luis se disolvió en el año 1986 y aquí en Venezuela en un espacio televisado, porque ambos son unas figuras... Pero está bien, pero siempre el escándalo, hasta terminar una relación, ha sido público. Diego, si vos tuvieras que definir cuál es la mayor verdad de la que hasta ahora no se puede hablar de este vínculo, porque siguiendo un poco todo lo que se viene hablando, hay muchas cosas que están en una zona medio oscura, media vedada, tanto de parte del Puma como de parte de las hijas. Si vos tuvieras que titular, ¿cuál es la parte de la historia que el público todavía no conoce? La verdadera culpable de todo esto, de toda esta separación y de todo lo que ha sucedido, es la esposa de José Luis Rodríguez, Carolina Pérez. La actual esposa, la actual mujer. El escándalo a esta familia que separó a sus hijas de su papá y ella es la que ha hecho absolutamente todo. Tanto es así que ella dijo en un video que hay y se puede ver en YouTube que ella había invitado a Lili Bé varias veces a su casa y Lili Bé la desmintió. ¿Entiendes? Esa es la miente y ella ha sido la detonante de todo lo que ha sucedido. ¡Qué increíble! Y ha envenenado a su hija, Génesis, en contra de sus hermanas. Claro, ni siquiera logró eso, como decir que las hermanas tengan una unión ni nada. O sea, es como si él hubiese empezado una nueva familia y la familia anterior hubiese quedado al margen de todo. O sea, como si nunca hubiese tenido hijas, como si nunca hubiese tenido una ex mujer y nunca encima, digo, como él también, papá de estas tres hijas, logró ensamblar, ni unir, ni generar un buen vínculo. Todo lo contrario, lo destruyó. No, fíjate algo. Él en una oportunidad le dijo a Liliana Morillo, ¿ok? Le dijo, Liliana Rodríguez Morillo, le dijo, yo tuve que elegir entre ustedes y mi familia y ustedes salieron perdiendo. Eso es tan antiguo, eso es muy feo. ¿Entiendes? Porque tú te puedes divorciar de tu esposa, él se puede haber divorciado de Liliana Morillo, perfecto, pero sus hijas son sus hijas, serán siempre sus hijas. Diego, te propongo algo por una cuestión importante, de verdad que estamos siguiendo muy de cerca este tema y yo agradezco obviamente tu tiempo. Me encantaría invitarte al aire, y perdón el compromiso, pero a que charlemos nuevamente mañana en el programa sobre este tema, porque hay una posibilidad también que una de las hijas salga al aire, y no le quiero dar cinco minutos, me parece que es un tema que refleja a muchos padres, madres e hijos, hasta en nuestro país, no tan reconocidos o conocidos como el Puma Rodríguez, que viven con esa misma relación, de manejar con plata o con dinero, callando verdades. Así que te comprometo para mañana, me encantaría poder volver a hablar contigo. Dale, mira, quiero decir algo por último, y es lo siguiente, el repudio que tiene actualmente José Luis en Venezuela es inmenso, porque su calidad profesional no está en discusión, es su calidad como persona. Claro, calidad humana, te puedo comprometer, hablamos mañana, de verdad te digo, ¿podrá ser Diego? Te robo unos minutos de tu vida, ¿puede ser? Gracias, un cariño muy grande. Bueno, mañana volvemos a hablar con Diego Capecchi, tiene que ver con esta situación, quiero que hablemos con la hija del Puma. Sí, sí, Lili dice que sí. Bueno, nos acaba de confirmar entonces la charla, felicitaciones, de verdad que maravilloso, no, de verdad, porque digo, es un testimonio impresionante, y no es por ser la hija solamente del Puma Rodríguez, porque quiero que esto lo tomen un montón de papás y mamás, o de progenitores y madres, o hijos que hoy viven esta misma desgracia, de querer pedirle un poquito de amor a sus papás, o a su padre o a su madre, y que ninguno se las dé, y que ni siquiera les dé plata. y que sí que nos lo toquen, y que nos vemos en el año pasado. ¡Gracias!